El orfanato de mi nene tenía 150 chicos. Bueno, los tienen, no los pueden tener, la pobreza es abrumadora. Y además, claro, además que no se hace nada para educar a los padres, para la anticoncepción, etc. Por eso también hay mucho SIDA. Sí, sí. Digamos, no están informados en cuanto a lo que deben hacer y la prevención y todo eso. No, es un país, es el más pobre de toda Latinoamérica y ahora está lamentablemente totalmente destruido. ¿Y cuándo...? Bueno, los hermanitos varones están con el papá biológico. Eso es lo que supe en octubre cuando fui, porque se apersonaron en el hotel donde yo estaba la mamá que lo tuvo en la panza y el papá biológico que ayudó a la mamá va a tenerlo. Y me mostraron una foto. Es todo con traductor, porque ellos hablan creole, entonces me traducían al inglés y yo... Entonces, este... Pero la mamá tiene otra nena, que la nena fue dada en adopción a una familia que está actualmente en Estados Unidos. ¿Y cómo vivís ese momento? ¿Cómo presenciás ese momento donde vos estás haciéndote madre de él y hablando con la madre biológica de él? Que te están explicando... Edith, debe ser dificilísimo. ¿Es duro? Sí. Es difícil. No sé si es duro o no. Pero yo lo que siempre digo es que gracias a ella puedo ser madre. Claro. Claro. Y entonces... Y por él es que esos datos de sus padres los debo conservar, porque tengo que respetar la decisión de él el día de mañana. O sea, algún día te pregunta o quiere conocer a sus padres. Él no pudo decidir venir, que yo era su mamá, aunque me aceptó. No pudo decidir dónde ir a los tres meses. Pero bueno, las cosas son así. Y el destino... Hay un proverbio chino que dice que hay un hilo rojo que tiene dos puntas y que está destinado a unir a una persona que está de un lado y a otra persona que está del otro. En algún momento de la vida nos vamos a unir. Bueno, nosotros nos unimos en esta vida. Además habla de la amplitud tuya de poder saber quiénes son los padres. Claro. Porque hay gente que adopta que no quiere saber más nada con la historia biológica del chico. En este caso, vos me dijiste en la nota que no tenías problemas y algún día lo quieren ver. Ah, no. Es más, con la hermana biológica de Estados Unidos estamos en contacto. La nena tiene seis años y por medio de internet nos contactamos y hablan ellos en su idioma. Qué amor. Él sigue hablando. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Croele? Creole. Creole, sí. Mabel, y contame tu angustia de cuando, bueno, estaba el trámite en pleno proceso para la adopción. Viene el terremoto y vos, o sea, ¿y qué dijiste? ¿Qué habrá pasado con él? Fue el mismo día que llegué a Corea. Sí, exacto. ¿Vos estabas trabajando? Yo estaba, claro, o sea, yo estaba trabajando en Corea del Sur. ¿Vos sos cantante lírica? Yo soy cantante lírica, soy directora coral, profesora de música del bachillerato internacional y estaba, o sea, llegué a Corea el día 11 de enero porque yo venía de mis vacaciones. Llegó el 11 de enero y el día 12 fue el terremoto. Y nada, ponerme en contacto con todos los padres, con la directora del orfanato que estaba en Estados Unidos porque Haití no se podía llamar, nos decían que habían tenido una conversación telefónica de dos minutos con el director que estaba en Haití, con el director haitiano. Pero, ¿cómo saber de últimas si eso era para calmar o no? Para calmar los ojos. Porque toda la realidad la veíamos por televisión.